Vamos a entregar algunas pavimentaciones en la calle Atoyac y Apodaca Las dos superiores al millón 500 mil pesos Son dos pavimentaciones con concreto hidráulico en distintos puntos Y un puente peatonal aquí cerquita Aquí mismo estamos construyendo este parque ecológico sustentable en los frenos Con una inversión de 9 millones de pesos Mañana estaremos prácticamente todo el día también arrancando obras El colector Campeche y algunas pavimentaciones en Villas de San Miguel Una y otra en El Vallito Y el viernes estaremos poniendo en operación casi 7 u 8 obras La mayoría de concreto hidráulico pavimentaciones en distintas privadas en la nueva era Y un parque también pies mojados en el Boulevard Canturrosa